Decenas de miles de ciudadanos se movilizaron en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y más de 100 ciudades del país, y el extranjero en defensa de la democracia, el voto y el Instituto Nacional Electoral. En las concentraciones convocadas por decenas de agrupaciones ciudadanas, se emplazó a la Suprema Corte a echar abajo el llamado Plan B, la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el INE, recientemente avalada por el Senado. En Monterrey, la explanada de los héroes en la macroplaza fue llenada por 27.000 ciudadanos, según datos de Protección Civil del Estado, o unos 30.000 asistentes de acuerdo con los organizadores. Una mayoría tirana atropelló y votó por consigas, impuso su aplanadora y se quedó con todo. Y en contraparte, en contraparte, una minoría desarticulada desesperadamente busca ahora ubicarse bajo el manto protector de la ciudadanía. Pero esta batalla la damos solos. Este no es un asunto de la derecha. Esto es por la defensa de nuestros derechos. Los manifestantes pidieron declarar inconstitucionales las seis reformas que contemplan recortar la operación del INE. Durante la manifestación, Javier Prieto, quien dirige la organización C-Líder, y Regina Julián, de 17 años, integrante de Agenda Ciudadana, exigieron a la Suprema Corte ponerse del lado de la democracia. La nueva jornada ciudadana da seguimiento a las marchas del pasado 13 de noviembre, que permitieron que la reforma constitucional electoral de AMLO fuera rechazada en el Congreso Federal, a lo que el presidente respondió con cambios en leyes secundarias el Plan B. En un movimiento alterno, integrantes de Frena realizaron una marcha sobre diversas calles del centro de la ciudad.